Que ingrata que es la vida Desamado, enfermo y abatido y sin ningún placer Que amargo sufrimiento el que nos da la vida Cuando pasan los años nada nos queda ya Cuando uno llega viejo se acaba la alegría Y solo es un estorbo para la sociedad Mueren las esperanzas y se acaba la dicha Se acaba la hermosura y se acaba el amor Ya nadie se conduele, del mundo es un estorbo Y como un mueble viejo lo tiran a un rincón De uno joven a viejo cambian mucho las cosas Al joven lo apetece, a uno viejo ya no La única esperanza que uno tiene es la fosa Y así acaban las penas de este mundo traidor Mueren las esperanzas y se acaba la dicha Se acaba la hermosura y se acaba el amor Ya nadie se conduele, del mundo es un estorbo Y como un mueble viejo lo tiran a un rincón De uno joven a viejo cambian mucho las cosas Al joven lo apetece, a uno viejo ya no La única esperanza que uno tiene es la fosa Y así acaban las penas de este mundo traidor Y así acaban las penas de este mundo traidor Y así acaban las penas de este mundo traidor